Yo, yo, todavía yo te quiero, pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti Pa' ver si atiendes a alguien, alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado, pensando en todas las plazas que te lo maquí Pensando en todas las plazas que tuve pa' ti No sé por qué, diablo, me engaño, diciendo que te olvidé cuando te extraño Solo comparto memes, ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto, solo la puse privada Maldito, año nuevo, y lo que me trajo, nuevo galón de trabajo Por estar mirando pa' abajo, tú estás mentir, siempre que habitao Me veo perdido, no lo quiero y bajo, no te pierdas la vida aportado Pensando en coger un atajo, no sé a alguien, pero no sé en un que encajo Hoy me enloquecé tú Baby, te quiero aunque digas lo contrario Llevo seis meses, solitario, pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden, la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prenden, la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga pedir Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo esos tiempos y ya Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para el disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dio una vida mía Y ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú le locura Tú le locura, baby Pasa las horas y más Me pide más No se cansa Parece que no está en el final Pero tú esto es una locura Tú le locura, baby Pasa las horas y más Me pide más No se cansa Parece que no está en el final Pero tú esto es una locura Un locura, una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura. Aunque te llegan con la foto me tortura, yo voy para y le aprieto la cintura. Yeah, mi baby, te pasas de las noches apretadita conmigo, me dicenIGH CHAPORQUE ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Pizca y Shakira, yo nunca me la cuido. Mi baby, te pasas de las noches apretadita conmigo, me dicenIGH CHAPORQUE ni por las redes la sigo. Solo somos amigos como Pizca y Shakira, yo nunca me la cuido. Mi baby, tú mi locura baby, pasa las horas y más me pide más, no se cansa, parecen hasta en el final, no hay pues una locura, tú mi locura baby, pasa las horas y más me pide más, no se cansa, parecen hasta en el final, no hay pues una locura. Siempre que tu locura baby, una foto tuya agredita que me entrega a mí, va a tirar el deseo, de ti me dan ganas, intentamos para que se que es lo que estabas, tú misma me dices que la nuestra es de Trinity, porque deportar ya no se enfrenta con fatality, tenes sin corretas, soy quien te peneta, colgones cuando te la hacemos high quality, te pones insanity, para que se que es de ability, de privacidad no tenemos un reality, hace con tu vida la que quiere y yo la permití, pero tú me llamo, yo te llamo y ya caemos ahí. Dime cuál es tu propósito, que veas tus videos, cómo es el expósito, me tienes bien loquito, no entiendo cuál es el problema, si no buscamos tanto, cuál es el dilema, estoy tentado a tocar, te tentado a tocar, por mí te secuestras y aquí no te vas, pero si vuelves a mí, me dices, mira mía, yo sé que tengo que dejar de trogas tus locuras. Tú me locura, baby, pasa las horas y más, me pide más, no se cansa, parece no tener final, no, no, es que suena y locura. Tú me locura, baby, pasa las horas y más, me pide más, no se cansa, parece no tener final, no, es que suena y locura. Tú me locas mañana, te deseo tanto, como sueño es madrugada, son las dos y pico, en la radio tus son favoritos, un miguel de un milagro te sigo, el punchline lo gritamos bonito, cuando suena nuestra canción yo te digo, que me gusta mucho con bastante, como Manuel y Monzo Boreal, solo a ti yo quiero acostumbrarme, pa' toda la vida tenerte y amarte. Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie, soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante. Tú eres la dulce fruta que es mi palabra, añora, y siempre te quiere probar, dime, bebé, soy testigo de lo que tú me quieres y hasta el final de mi día te querré, brindo por cada caricia, atención y lección que aprendí por tu beso, bebé. Sé que estás pensando, a mí me tienes loco, con lo fresca que tú eres, rayadito me tiene el foco, en la radio tus son favoritos, un miguel de un milagro te sigo, el punchline lo gritamos bonito, cuando suena nuestra canción yo te digo, que me gusta mucho con bastante, como Manuel y Monzo Boreal, solo a ti yo quiero acostumbrarme, pa' toda la vida tenerte y amarte. Ay, yo, me traes loco, 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 loco de remate. Ay, yo, tú me traes loco, loco de remate. Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie, soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, la fruta que me gusta, me like, natural, my love, nada más. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos a lo que sigue. Proveye ya que nos conocemos, colaboremos, pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Ella sabe que está bien dudando el mundo a la suave. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dudar, pa' el mundo lo asegura Ella, ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto de nuevo Nos ponemos como en el triángulo de la fernura Tercera, colabórame, haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, ¿eh? Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo, con Miguel el tondo mío Con una como tú me alíos, yo no creo que tenga marido Oh, pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dudar, pa' el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dudar, pa' el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dudar, pa' el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sale y suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dudar, pa' el mundo lo asegura Y yo tenemos un problema serio Acordarte claro, dejemos el misterio Y teniendo que hagamos un adulterio Y si eres seria, yo me voy en serio Tuve que linda pirinú, la gente buru 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 Y que tu y yo no quemo Que rico juegan con la calentura Que vamos a la altura, a la tripe de altura Pa' que se deneo Revitamos el fuego Pero dejemos pa' luego Donde este día me pego y turpa la pared Y ahora tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sea Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dene Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dudar, pa' el mundo lo asegura Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volvieras a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Suela, donde, dándole sin parar Tú me decías, como no es por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera, ande, dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo pa' ya en tu infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gola Sin mucha labia, sin mucha potorra Cuando estoy contigo, dejo que la vibra corra Y que la luna no se felice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca dice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era anda y dándole sin parar Encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que no me puedo explicar Sólo vengo dándole sin parar Encima de ti Encima de mí Que yo me guía otra vez a Japón Mi papi que esperita sufre maldición Si esta paleta tuya sufre el algodón Y es la única que me llevas el corazón Ya no me olvida la gente callada Se me enredaba en plan una pantalla Sabes que soy el lobo de leyenda Ya subo al cielo yo si si me calla El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera dos o tres Baby entre nosotras nunca competimos Si preguntan dice ella todo recorto a tres Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era anda y dándole sin parar Encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era anda y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay Así que la nota nunca sepa Que no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Sí 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 Qué es lo que tiene y yo no sé Qué me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuaje Y todo secreto que no se ve Porque tú Tú Con ese tatu Tú Ta' pa' comerte toda todita Bebé Tú Ta' pa' comerte toda todita Y así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatuaje 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 Tienen los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encarilla De lejito me guiña, para darle que rendilla Solo porque es mi niña, cualquiera se encarilla De lejito me guiña, para darle que rendilla Quiere que cante miña, sé que puedo irla Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los arribia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo, cultivo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Que raro soy, dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría, yo quiero viajar Para el mundo, cultivo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Que raro soy, dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estaría, ya le cogen Cuenta por el que está conmigo El que está parte de los lutos se convierte en mi enemigo Y nunca envidia, esa dice el que es prohibido Siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, para darle carandilla Suavecito mami, vale aquí, suéltate así Yo llegué al party, pues por ti Y nos vamos a suites con la luz que se apaga Y con cuenta bailando conmigo, que me entrega A mi mami, fuego, fuego, fuego Que ella me da la señal y yo me pego Si tú es ciego, mami yo te pego Le gusta aprenderlo, escucha todo el dicho de que yo Quiero viajar en el mundo, cultivo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Me voy a pedir una estadía Quiero viajar en el mundo, cultivo de compañía Tengo una mujer y me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Me voy a pedir una estadía Tienen las sombras puestos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Tú eres mi niña Cualquiera hacen cariño Te elegí por mi niña Para darle cariño Solo porque es mi niña Cualquiera hacen cariño Te elegí por mi niña Para darle cariño Te elegí por mi niña Te elegí por mi niña Te elegí por mi niña Tiene la foto que subiste Deciré no sé si lo viste Recuerde el último día que en casa tuviste Sería que cometiste Mi polvo favorito, la bebida que yo necesito Porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así Porque no quiero el más hora Mi polvo favorito, la bebida que yo necesito Porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así Porque no quiero el más hora Tú a mí me curas, a la otra soy alérico Vivo en los ángeles, pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé, bebé, quiero para México Mi polvo favorito, te acerdo es un delito Ya me envié tan peso que la llave la delito Ya bajé pa' Puerto Rico, siempre que yo me abuso es muy exquisito Mami, yo te doy la guitarra, tengo el ojito Y te contesto de mí, que me aleja el invito A mí, le doña que la mente con el supo de un giro Y no sé si yo te he perdido Yo sé que bebé, tú eres mi polvo favorito La bebida que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, la bebida que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Perdóname, si te dígame Quiero la calentura, no me la aguanté Me quedé hablando con Jesús Porque me metes solo tú Y tú, mi bella cita, y tú, bella cito Sabes que cuando empezamos no me quito Y fuera por mí, toda la noche lo repito Dale pa' acá, no te quiero delito Cuando nos matábamos A los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que te llamo En la cama se alejamos todo De mi polvo favorito, la bebida que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola De mi polvo favorito, la bebida que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Es solo testigo del rechazo Cuando se levanta destruida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Que se cansó de esa rutina Porque la vi con su amiga Everybody go to the disco En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Porque ya la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Dime que vamos a ser que yo tengo Vamos a deliver y que empiezas a joder Hoy como tu amas me lo como dos Soy intocable como Roboto Tu novio tiene cuenta, no mimi, yo tengo dos Cuando tú quieras de la disco, vámonos Fumemos y comámonos Yo sé que tú quieres mucho, como no Ay, sweetie, dale mami post, dale mimi En el momento tenemos que ir pronto Yo soy tu víctima, ahora me vení Es lo que tú quieres, mami, soy yo pa' tu chile En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Porque ya la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la daño Ella desaparece Pero aparece cuando le dan gana Aún si un par de veces Y si es por mil hay toda la semana Se hace lo que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin dejar pa' trabajar Pidiendo que te tocará Se hace lo difícil Pero se va Anda con la mía Se entere la nada Viviendo que le lleve Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Aunque a veces me aníe Prende, pasa, dime a qué pasó Quería un gatito y lo casó De la relación se cansó La víctima que estuvo la atrasada Por la ven el VIP Joderla como Javi Inglés como Javi Mata así cabrones que yo deje triste Mata así las ruedas y las whits Una estrella puena, ni que somos really rich Tienes pa' los nenes, loco ya la nena Loca, loca Quieren besarle la boca Ey Mírala como se toca Bailando que me provoca Tienes pa' los nenes, loco ya la nena Loca, loca Quieren besarle la boca Ey Mírala como se toca Loca Queriendo que me provoca Tienes pa' los nenes, loco ya la nena Era difícil, pero se va Habla con la amiga, se enteré ¡Suscríbete al canal! 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 Sabe tú que quieres lo que a ti te llamas A lo mejor de los colores Una amiga como tú me trae buenos amores A lo mejor de los colores Me gusta tú sabiendo que tal vez más hasta hay peores Pero ahora es que tú y mi jocones Es lo que me chula Amarte tu color y tus sabores Lo que siento no es amor Pero te lo juro que esto es romántico Y si el mundo fuera sexo Esta noche haríamos algo histórico No creemos en el amor Pues situaciones de la vida Como en el caído en la maldad por la salida Fumando a un jeep Y te moja como la cota de los emojis Agárrate en el sur pero azul en el norte Como en el aire está en su zona de comporte Roba con los clones de su deporte Si la vez no la conoce dudo que la soporte Agárrate en el sur pero azul en el norte Ella fue pa' crimen mucha marihuana Oh, oh, oh No a corazón ese es su deporte Ella no cree en el amor Nunca se enamora Oh, oh, oh Rompé los puntos cardinales Mami No dejes que el fuego se te apague Fumando contigo por la isla Tu maya no se ve Pero en mi piel puedo sentirla Y grita mal oído Que tú o yo quiero oírla Con lo que tú quieras Tú sabes que se le hila Baby Vente otro más Y tú no se va Se te eres loquilla con el sexo Tu cuerpo está ofrecido Debajo de la lluvia Comiéndolo a beso Con el pulo pa'l norte Y la cara pa'l sur Adentro de tu cuerpo Te echargo mi pul El cabalgo completo Bajo el sol cielo azul El pechingo con Manuel Piven Y yo la veo en los pul Mi cara está en el sur Pero azul en el norte La puta tiene que aguantarte Aunque no te soporte Mi cara está en el sur Pero azul en el norte Como en el aire Está en su zona de comporte Roja Corazones Es de su deporte Si la vez no la conoce Dudo que la soporte Si eres en el sur Pero azul en el norte Ya puma aquí Y mucha marihuana Roja Corazones Es de su deporte Ya no creen El amor nunca se enamora Estamos felices Gozando la vida Y rolando siempre En buena vibra Te busco en el alma Y prendemos la libra En el banco estoy En ocho cifras Mi amor por quien soy Y no por el dinero Tu ex es tremendo culero Pero en mi mar Y yo soy tomado Un polvo en la noche Y otro mañanero Los besos que me dan Saben amar la felicidad Tan buena que era la universidad Nada extraña Se la pasaba estudiando Ahora vive Peleando Bebiendo en la calle En la vida Gozando Ya te trajo Y del fin Y ya te trajo Si usted está en el sur Pero azul en el norte Un juro en el aire Está en su zona de comporte Roja Corazones Es de su deporte La vez no la conoce Yo que la comporte Su vera está en el sur Pero su jury en el norte Ella puma friki Mucha marihuana Oh, oh Roja Corazones Es de su deporte No creen en el amor Nunca se enamora Oh, oh, oh Regálate la muerte Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby No me digas que me amas Porque sabes que no puedo amarte Yo la quiero a ella Pero contigo es que yo viajo Así amarte No dañes lo que tenemos Pa' mí tú eres la parte Porque no te puedo dar amor Haciéndolo estamos mejor Contigo es que yo me presto pa' ser y fiel Pa' ser hoy Tú me ganas también Contigo es que me quiero y la tora Por ser día y la hora Contigo es que yo me presto pa' ser y fiel Pa' ser hoy Y mañana también Contigo es que me quiero y la tora Por ser día y la hora Todos los días me pregunto por qué fue Que no te conocí a ti antes que a ella Contigo no pa' durar el juego yo no sé Pero mientras tanto guavila otra botella Y dime una sola vez Que tenga sentido como la segunda Y sé que cuando nacemos todos en mi nunca Es que no nuestro nadie entiende Solamente ella va cuando quiera pedir Y yo le llevo con tu cuerpo a la navega Y te pecho por ti Ese culo me tiene ciego No sé si te amo o me voy a disto al juego Pero cuando con ella te termino, te lo niego Porque no te conocí antes Eres perfecta pa' mí Sabes que no puedo quedarme Hay otra que espera pa' mí De todas maneras Llegué hasta aquí solo pa' que tú me llevas Aunque en mi vida no sea la primera Siempre hacía algo pa' ganar delantera Si alguien se entera Nunca nos conocimos Mucho menos la vez no seguimos Y si algún día toca contar contigo Que le joda porque con mi simón Nadie tiene que enterarse Esto se queda entre nosotros Tú me llamas pa' desquitarte Tú no eres mía Y yo no puedo ser tuyo tampoco Todo es una monotonía Te quiso a la rutina Conmigo el sexo no termina La barra verde pa' coger de la quicina Y que en mi nombre se lo aprenda la vecina Me gustara tanto, no lo esperaba Cuando me lo mamas me lo dejas lleno de babas Hacemos las poses que te de la gana Contigo estoy puesto pa' romper la cama Ya compro la receta Ahora no quiere que otro cabrón se lo meta Vendimos a la mía Pero yo no quiero que más nadie sepa Esto no es pa' serio, no tengo ni prometa Tú me llamas preto pa' ser limpio Por eso lo ves y mañana también Contigo yo me quiero y me proba Ni por ti el día ni la hora Tú sabes que yo estoy busquiao' contigo Nadie tiene que saber Si te preguntan somos amigos Y no dejamos que se acabe Y que si no lo hacemos nada es igual Dicho esto que te quiero buscar Solo eso no te puedo amar Yo no te pido amor tú que no estoy pa' eso Me guste mucho ya en el carro te doy preso Praticamos con las posiciones Y si me gusta mucho mañana regreso Toda nosotra es ilegal Una glope con chip Mi fileta aventura siempre la tengo en repeat Durmiendo con el enemigo Cada vez que se acuerden la de que digo ¿Cómo pasó esto? Todo empezó con un choque Un beso y un reto Hoy yo secreto Estoy con ella pero aquí en la mente Hola Llámame a cualquier hora O el carajo lo que la gente rumora Si eres nosotros no es de ahora Hola Llámame a cualquier hora O el carajo lo que la gente rumora Si yo de nosotros no es de ahora ¿Por qué? Porque yo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' hacerlo hoy y mañana también Contigo yo me quiero y la tora Ni importa el día ni la hora Contigo me presto pa' ser infiel Pero así lo voy y mañana también Contigo yo me quiero y la tora Ni importa el día ni la hora Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Te estaba buscando Viniste buscándome, porque te fallaron de enamor Viniste buscándome, pero ya se acabó ese hueco Porque ya me cansé De que no valores mis brazos, mis brazos Y ya me cansé De solo ser por si acaso, un por si acaso Dile adiós a tu mejor opción Bye, me fui Me fui Dile adiós a tu mejor opción Bye, me fui Me fui Y nadie sabe lo que tiene, que es que lo pierdo Y tú ni siquiera vas a saber Que como yo, nadie te va a querer Baby, sobre mí ya no tienes poder Y tú que siempre querías un amor de fantasía Como los unicornios Pero solo te dieron el cuerno O sea, yo sé más que prefiero el infierno Yo sé que agotaría de no ser el odio Y no es que ellos creen en el amor eterno Pero pensando que también ya ni duermo Como hay locas de que yo sea su yerno Y yo esperando como un tonto ya me odio Pero ya me cansé de ser el alterno Y de los veranos que terminan en invierno Y sé que Pisi no me cae con Capricornio O que el amor a mi Dios se ha vuelto a moderno Eh, y si es real yo no lo oculto Eh, si eres mi diosa te hago un culto Pero te acostumbraste a los insultos Y aunque muera de llena no podemos vernos Eh, y así un día no Eso no es tenernos Hace tiempo nos llamamos pa' comernos Y hoy vienes buscándome Porque te fallaron de nuevo Y ya, y ni está buscándome Pero ya se ataba el salvador Y ya, y ni está buscándome En su cuerpo puedo ver la definición Oh, se ve que en lo trabajo eres motivación Oh, le pedí que me ayude con una misión Que me llena entero de satisfacción Yeah Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que pa' eso te traje Día y noche ando pensando en ti Algo en la vida me señala que eres para mí Yeah Es imposible poder describir De igual manera y estoy seguro que te pasa a ti Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Y no pierdas tiempo, aprovecha el momento Yo le meto duro pero sí con sentimiento Ahora me paso pensando Como tú y yo lo hicimos Queda en mi mente grabado Estando los dos desvestidos En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que es real Te lo dije una vez Pero tranquila, tú no haces fila Conmigo es la clave Pero tranquila, tú no haces fila Nos vamos en la nave Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que pa' eso te traje Día y noche ando pensando en ti Algo en la vida me señala que eres para mí Es imposible poder describir De igual manera estoy seguro que te pasa a ti Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Y no pierdas tiempo, aprovecha el momento Yo le meto duro pero sí con sentimiento Ahora me paso pensando Como tú y yo lo hicimos Queda en mi mente grabado Estando los dos desvestidos En el mundo de mí están hablando Diciéndome cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que es real Te lo dije una vez Pero tranquila Pero tranquila Tú no haces fila Conmigo es la clave Pero tranquila Tú no haces fila Nos vamos en la nave Y si el pueblo pide reggaeton Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaeton Porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaeton Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaeton Porque yo le voy a dar Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo Y sin miedo se buri y pégalo Ey DJ suénalo Pa' calla y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se puede y pégalo No mate la vibra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina No mate la vibra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Hey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se puede y pégalo Hey DJ suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se puede y pégalo Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón Porque yo les voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón Porque yo les voy a dar Báilame, báilame Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ya no me busquen Ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidia Pero ahora me quiero dar la buena vida Bebé, si te tumbes, tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendimos en llamas Tú goteando en mi cama Y yo sé bien que tú a mí no me amas, baby Báilame A mí no me importa que duermas con él Bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Báilame A mí no me importa que duermas con él Y bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Perfecta ocasión La noche en la que suplico Que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy mamita Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Metámosle hasta que te duelen los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Metámosle hasta que te duelen los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Ya no me busquen Ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidian Pero ahora me quiero dar la buena vida Bebecita tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en llamas Tú goteando en mi cama Y yo soy bien que tú a mí no me amas Baby Báilame A mí no me importa que duermas con él Bésame Bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Perfecta ocasión La noche en la que suplico Que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy mamita Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Me da molesta que te duelan los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Me da molesta que te duelan los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Ger David Te canto para ti Báilame mamita Que yo te traigo lo que necesitas Báilame A mí no me importa que duermas con él Bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Báilame A mí no me importa que duermas con él Y bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Bailamos un poquito en la oscuridad Te voy tocando un poco pero cada vez más Perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar Sonríes un poquito y me vuelve a besar Y yo me voy para el paré, pa'l paré Y yo me voy a dar la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Y a solas puedo devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo, bien duro, sin compromiso Sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy a hacerte mía Llevo tiempo esperando toda la vida El momento de cumplir la fantasía Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el paré, pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el paré, pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Sabes lo que va a pasar esta noche Olvídate del mundo y apaga el celular Solo nos montamos en el coche Estando todo oscuro en la intimidad A ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte Y a solas puedo devorarte, solo evita enamorarte Tú sabes que todo es lo mismo, bien duro, sin compromiso Sin anestesia, duro contra el piso Hoy es el día en que yo voy, yo voy Y lo que yo siento ya no es normal Yo le meto duro y sin parar Y yo me voy para el paré, pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el paré, pa'l paré Porque estás tú Y no hay nadie que nos pare, nos pare Porque estás tú Y yo me voy para el paré, pa'l paré, pa'l paré, pa'l paré, pa'l paré, pa'l paré Oh 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 Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Te escapas de mi brosa, soy como si nada, te metes en mi alma, soy como si nada Porque tú si eres una nena malada, que a mi me atrapó Es que yo pienso que tú y yo no vimos tan ideal, que cuando te saludo te miro y empiezo a temblar Tengo un deseo y lo que quiero y yo siempre estar, toda la vida yo junto a ti Porque eres todo lo que yo quería encontrar, porque eres la niñita que me pone a suspirar Quiero decirte que no te voy a olvidar, yo solo pido una oportunidad Dile que no puedo esperar, que nada a mi ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está A ella le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbro a que la perdone Y le dicen la rompecorazones, ella vive de falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbro a que la perdone Dile que no puedo esperar, que nada a mi ha vuelto a su lugar Que ya perdí la libertad, desde que a mi lado ella no está Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que yo extraño su cuerpo, que no sé vivir sin su amor Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Dile que muero por sus besos, siento vacío el corazón Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana Cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie Mira ese perfume y así sientes en el aire Nena, tú sí que estás hermosa Eres otra cosa Pero sabes bien que solo quiero yo llegar primero Porque tú tienes el toque ese que yo quiero Dame tu número pa' entrar en detalle Porque tú eres la que paraliza la calle No, no A veces me desespero Cuando menos me lo espero Se detiene el tiempo contigo Por la mañana Cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana Cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie Mira ese perfume y así sientes en el aire Nena, tú sí que estás hermosa Eres otra cosa Pero sabes bien que solo quiero yo llegar primero Porque tú tienes el toque ese que yo quiero Dame tu número pa' entrar en detalle Porque tú eres la que paraliza la calle No, no A veces me desespero Cuando menos me lo espero Se detiene el tiempo contigo No Eh Mírame Mírame Cuando te digo te quiero Y bésame Yo te juro que no miento Por la mañana Cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Por la mañana Cuando yo llego y tú no dices nada Solo me hablas con una mirada Y se me queda la mente anulada Gerda Te encanta para ti Oh no, no Por la mañana Tú no dices nada No, no, no La mente anulada Gerda Oh no Yeah Gerda Si pudiera bajarte una estrella del cielo Estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Porque te quiero Solo porque te quiero Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te mire está prohibido Tengo que decirte que siempre estás en mi mente Mi primera dama y yo soy el presidente Pégate a mi corazón que él nunca te miente Dime si con un abrazo muy fuerte, muy fuerte Tengo que decirte que siempre estás en mi mente Mi primera dama y yo soy el presidente Pégate a mi corazón que él nunca te miente Dime si con un abrazo muy fuerte, muy fuerte Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Te digo mami, linda, vente pa' aquí Tú sabes que tú tienes lo que me gusta a mí De pieza en la cabeza te quiero besar Yeah ¿Quién va a besarte y navegar tu cuerpo? De eso tengo la curiosidad Ven a curarme mami, estoy enfermo De ti tengo la necesidad Ger David Te canto para ti Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Solo quiero darte un beso Si vieras como yo te pienso Contigo yo me quedo preso Me gusta cuando estamos en el proceso Me gusta, estás en el proceso Eh, 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 eh Eh, eh Eh, eh, eh Oh, oh, oh Eh, eh Eh, eh, eh HER DABGet Me llama en serio que la pase a buscar, tan solo dime donde Si ella se suelta yo me voy a soltar, y como corresponde Dime, no digas que no vendime, porque yo te haré insultar Mas me gusta cuando me besas, tan solo dime No digas que no vendime, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche, toda la noche Y yo me voy de fiesta, ya no quiero más reproche, más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como me bailas así Así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como te mueves así Tan solo dime, no digas que no vendime, porque yo te haré insultar Más reproche Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo, bailando es un sismo, déjate llevar, dale mami con el ritmo Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer Gerda, baby Te canto para ti Eres mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Eres tú mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Tan solo dime, no digas que no vendime, porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no vendime, porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Que de malo en querer besarte, cada mañana despertar contigo Que de malo en poder tenerte, porque yo no quiero ser tu amigo Te voy en el cuarto o en la sala, me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala, me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así, déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí, si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda, todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella se me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda, todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella se me altera Dime que de malo el querer besarte, en cada mañana despertar contigo Dime que de malo el poder tenerte, porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala, me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así, déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí, si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda, todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella se me altera Corazón de seda, no tiene cualquiera, ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda, todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo, ella se me altera Ella, Gerda, eh Te canta para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala Dice yo soy tu nena mala Nena mala La nota en tu mente se acorrala, se pone agresiva y tira un par de balas Hoy quiero ver tu cuerpo con el mío Subiendo y bajando, llenando el vacío Como un animal yo te voy a devorar, luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás, y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros y tú lo sabes Que gana me dan, 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 de guayarte mami, ese rampampan Ese criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vete a la película flotando en mi diabetes David pone la regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Herdavid, te canto para ti, oh no no Como un animal yo te voy a devorar, luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás, y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, y lo menea Con calma, yo quiero ver como ella lo menea AudioJungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.